Tú sabes quién más, 50, 50, 50, 50, con la hora soy el sorche Me puse bien loco fumando mota, luego me llegó la idea de hacer algo pa' mi flota Este pinche flow alborota, a todos los locotes que en su voz si no rebota Sábado en la noche nos vemos una disco, como siempre yo bien grifo antes de entrar ahí me atizo Yo bien alucinado, Devil Light un pinche pisto, el 50 está rimando, estoy pisteando todo listo Varios son de locos, lo supe de volón, no tenía ni 10 minutos y que rolan del terrón Relajado, efectivo, coco, cannabisativo, me piden weed pa' fumar y uno que otro un arco corrido El que suena chido pa'l prendido y pa'l borracho, para el que pierde el estilo y guacario adentro del antro Las de vestido en encanto, bailando en la discotec, pa' que se hacen güeyes witres, bien que les guste el bistec No falta el guancamane que se cree más que otro güey, y el que quiere a todo el mundo los mentados Happy friend, 50, ven, me dicen mis camaradas, chingarse otro whisky, hace un toque, un pase de la boaza Me puse bien loco fumando mota, luego me llegó la idea de hacer algo pa' mi flota Este pinche flow alborota, a todos los locotes que en su voz sin arrebota Me puse bien loco fumando mota, luego me llegó la idea de hacer algo pa' mi flota Este pinche flow alborota, a todos los locotes que en su voz sin arrebota Con mi luz en la banda está tocando puro corrido, matón de sus llamas alterados Bajándose en lo oscurito y uno que otro descarado Que se le sube el alcohol y un pulpo le viene juango Solamente le digo lo que ocurre, me encanta esa chica y mira como el bote sacude De ojitos azules que así siempre pupilentes, pero hoy andas bien borracho y las ves como las igleses Ya que se ocurre, este sabadito hay diversión, día de sex, drugs ni si diga mamazón Yo bien relajado mando a forjar un leñón, llego a mi casa y escribo en sábados de reventón Les gusta este tipo de letra, si se oye bien machín para que le meto metra Diciendo la neta y no me quito la muleta si mi gente lo sabe que saco a dos tres les queda Me puse bien loco fumando mota, luego me llegó la idea de hacer algo pa' mi flota Este pinche flow alborota, a todos los locotes que en su voz se me rebota Me puse bien loco fumando mota, luego me llegó la idea de hacer algo pa' mi flota Este pinche flow alborota, a todos los locotes que en su voz se me rebota Entramos a la disco, las mamis en la pista, muchos se creen rostros jugando a la conquista Miro a la flaquita que no me quita la vista, seductora dama Una cervecita o prefieres bujana, en la mesa las good life Ojos chiquititos porque andamos ya bien high Con los compas mucho gusto, mujeres para zumbar Fresitas y güeritas que les gusta fumar Otros se somerean, gotitas pa' los ojos Unos se sordean, muchos guacarean, otros de felón Una pastillita pa' subir avión Bohemio de corazón, de buena madera Me gusta la morena, como mueve sus caderas No es como cualquiera, me cautiva, te lo juro Al día siguiente ni me acuerdo, ya bien crudo Me puse bien loco fumando mota Luego me llegó la idea de hacer algo pa' mi flota Este pinche flow alborota A todos los locotes que en su voz sin arrebota Me puse bien loco fumando mota Luego me llegó la idea de hacer algo pa' mi flota Este pinche flow alborota A todos los locotes que en su voz sin arrebota Ab aitanos¡ Por favor Aba 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 Pro Aba 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 Aba